no es verdad que yo ayer dije cosas que no había dicho yo no creo en el proceso que acaba de pasar y no es que no creo en el proceso es decir yo creo en las elecciones lo que yo no creo insisto ratifico en todas y cada una de sus partes es que hubiesen las condiciones necesarias para ir a un proceso no las hubo y los hechos nos han dado la razón hasta allí no creo yo no creo fíjense bien per se yo soy un hombre que viene de la política toda mi vida la he dedicado a la política fui servidor público y yo no creo por supuesto en la abstención yo creo que la abstención es un efecto más que una causa pero en este proceso yo le yo no le yo nunca yo soy muy respetuoso quiero que entiendan esto a nadie le dije que no votara si a mí me preguntara y que no sé si alguna vez alguien lo hizo yo dije si yo viviera en venezuela yo no hubiera votado pero yo a nadie le digo usted vote o no vote primero porque el acto de votación es un acto personal y en segundo lugar además creo que las ofertas electorales fueron muy pobres independientemente de que en el proceso no había condiciones un cafecito disculpen ustedes y piense algo quedó evidenciado que lo que todos pensábamos que iba a ocurrir es decir el país se vistió de rojo yo ayer veía gente celebrando yo no me puedo yo no puedo celebrar por lo que pasó en el sur ya porque en el sur ya ganó un opositor o por lo que pasó en marinas o por lo que pasó en cogeres o por lo que pasó en nueve espaldas porque el resto de venezuela está rojo entonces cómo me voy a alegrar yo por él por eso pero además yo creo que hay muchos azules que son rojos y yo lo he dicho y lo he sostenido a través del tiempo ahora no puedo yo lo que no puedo es amargar la vida convertirme en un ser triste todo el tiempo molesto todo el tiempo bravo porque no no por eso no lo puedo hacer o sea yo analizo considero y me me toca ahora analizar los resultados como si yo tengo que analizar los resultados en frío y eso fue lo que hice ayer en el programa de leopoldo si leopoldo castillo me pregunta a mí usted hubiera votado yo le digo que no el voto lamentablemente no es primera vez que lo digo en venezuela y en gran parte del mundo es fundamentalmente una emoción y no una razón por cierto celebro la votación de chile por lo menos allí se le está poniendo un freno al comunismo al socialismo cosa que en venezuela no ha pasado porque hay un mundo de imperfecciones allí partidos que son socialistas y entonces a nivel internacional son socialistas entonces en venezuela hablan de la derecha en venezuela no manda a la derecha ahora bien hecha esta consideración ratificó pues que nosotros en modo alguno como mal algunos mal hablados allí y no les voy a responder pero ese es su derecho criticar para nada no estuve de acuerdo con ese proceso porque el problema y lo dije también varias veces el problema en ese proceso no es ganar el problema es cumplir la expectativa y en eso es que nos vamos nos debemos dedicar dedicar ahora todas aparentemente se ganaron 110 alcaldías hasta ahora oficialmente 56 pero más o menos no los números van en eso y yo voy a estar atentos a partir del momento desde el momento en que el funcionario es juramentado como alcalde o como gobernador se inician 90 días 90 días para cumplirle a un pueblo que ustedes le dijeron muchos con mentiras que le iban a resolver le dijeron que le iban a resolver el problema eléctrico problema la gasolina el problema del agua el problema de la inseguridad manual rosales dijo que iba a evitar la destrucción del sur bueno ahora le toca lo podrá ser manuel no lo sé yo tengo que ser imparcial si él lo hace se lo reconoceremos y si no lo hicieres tendremos que reclamárselo un poco con el juramento cuando uno asume un cargo público si si jura usted cumplir bien si la patria lo oprime sino que os lo demande se los vamos a demandar porque el problema eléctrico requiere muchísimos millones muchísimos acuerdos internacionales que un problema con un comunista en el poder con un tirano en el poder no se va a poder cumplir porque es que a la gente se o sea porque en parte yo tampoco creía en este proceso yo no sé si estoy hablando lo suficientemente claro porque el problema para mí no son las gobernaciones en la alcaldía es la cabeza ahora cuál es el problema en venezuela mis queridos amigos los que se oponen a este sector son otro grupo llamado los radicales ese otro grupo llamó a la abstención pero lo que no quiere entender ese otro grupo es que tú no no basta con decirle a la gente no voté tenemos que yo quisiera de verdad yo tengo un gran respeto por maría corina por antonio ledesma por toda esa gente pero el problema es que deseos no empreña el problema es que tenemos que decirle a la gente como perdónenme la frase como coño hacemos para salir de nicolás en concreto en específico no lo hacemos no hay yo veo a nieto veo a al esposo de nieto a otros personajes hablando y no tienen músculo social el problema en venezuela es que los que llaman a votar y los que llaman a la abstención no tienen músculo social igual que guaidó no tiene músculo social es decir nadie puede decir nadie que esa abstención que se reflejó es producto de x o de zeta la abstención es un proceso silvestre la abstención es el resultado de más de 6 millones de venezolanos que han oído del país esa es la abstención ahora sin venezuela hubiese un líder o una líder o lideresa que le diga vamos a la calle a protestar sin regreso y que se llenen las calles de gente eso no existe no lo tiene guaidó no lo tiene maría corina no lo tiene rosales no lo tiene nadie entonces qué hacer si yo supiera qué hacer no estaría aquí pero yo no soy líder además yo soy un humilde y común hablador y escribidor que no vive de esto como quisiera vivir de esto como otro no pero bueno yo no lo puedo entonces yo quiero que ubiquemos las cosas en su perfecta dimensión es muy fácil sentarse a hablar desde el exterior sin estar viviendo lo que está viviendo el venezolano allá es muy fácil hablar de los problemas allá sin padecer de los que viven allá yo lo dije muchas veces el 99,9% de los candidatos a gobernador y alcalde a ninguno se les va la luz y ninguno hace cola para gasolina y viven allá en venezuela entonces yo no sé discúlpenme pero estaba obligado a aclarar eso porque en modo alguno hemos entrado en contradicción ahora yo tengo que analizar el hecho político porque hay un hecho político se ganaron cuatro gobernaciones en un proceso calificado como elecciones por la observación internacional si lo eso no lo es eso es otra cosa eso es otra cosa y lo dije ayer y lo ratificó en este caso manuel rosales se convierte en el último de los muderos parafraseando la película que haya el último de los moicanos el libro también el último de los muderos manuel rosales quedó vivo dentro de esa selva de enfrentamiento miren lo que pasó en miranda la 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 zancadilla que le hicieron al señor uscategui el propio cari y dijo yo no fui ahora hay hechos que yo tuve que analizar y tengo que analizar por ejemplo primero justicia y voluntad popular desaparecen de su área fuerte que era el centro del país desaparecen prácticamente desaparece pero hay algo mucho más eso no no quiero agotarme en eso hoy en ese análisis pero hay algo mucho más echen número yo estoy echando número porque uno no puede ser no tiene que tratar de ser frío en esto echemos número pareciera ser que la abstención no es la causa de la derrota sino la división porque en los números que estoy revisando porque hay muchos números todavía porque no está la la totalización completa entre el segundo y el tercer la sumatoria del segundo y el tercer lugar o mejor dicho la sumatoria del candidato del g4 con la gente del de la alianza la sumatoria mata al que va de primero que en 20 estados o en 19 estados era del pcv por ejemplo el caso del estado aragua mi estado donde yo nací lamentablemente destruido allí hubiera ganado luis eduardo martín el caso de miranda la lo el error político de ocari ocasionó que se diera miranda o de primero justicia el caso de táchira a bueno y que a mí no me gusta el ley de gómez no bueno pero de parte como mujeres hermosas pero a mí no me gusta como gobierna ley de gómez pero en la chiquita la gente hubiera preferido a ley de gómez repitiendo que a freddy bernal imagínense usted es un tipo como freddy bernal ahora gobernador de un estado fronterizo va a terminarse de hacer rico millonario más guerrilla más narcotráfico bueno no no entonces a pero qué pasó con ley de gómez las malcriades y las payasadas las pendejeras de ramos a luz no la quisieron ratificar y le jugaron sucio pero si sumamos los votos de ley de gómez con el desconocido candidato que lanzó henry ramos hubiera perdido el freddy bernal y así vamos a analizar cada estado en si hubieran ganado muchísimos estados independientemente de que no había las condiciones lo estamos viendo en el sur ya como están desmantelando algunas alcaldías y no sé si la gobernación también ahora viene otra fase que van a ser los derrotados me dicen yo no sé si será verdad me dicen que parece que dios dado va de protector del sur o algo similar en algo anda dios dado pero además de todo esto queda evidenciado que en venezuela por culpa de una mala política a nivel internacional seguimos con el parapeto ese del gobierno interino y fíjense que yo coincide yo creo que guaidó tenía razón en no creer en ese proceso y él y yo coincidíamos en no creer en ese proceso pero por distintas razones por distintas razones entonces yo a veces no entiendo los eeuu por un lado respalda el proceso y por el otro lado lo critica yo no o sea no 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 termino de entender esa parte entonces guaidó ahora qué va a pasar qué va a ser rosales qué va a ser freddy superlano de voluntad popular qué van a hacer esos dos personajes van a llamar presidente a maduro tienen que hacerlo no les queda otro remedio ah pero después se van a reunir con con guaidó y también a llamarlo presidente qué va a pasar yo no sé qué va a pasar yo no sé pero uno de los dos se muere en este proceso me temo que este proceso que es la parte negativa consolida al chavismo en el poder la observación internacional ha dicho que lo de venezuela es una maravilla de proceso que todo machete todo bien todo chévere como decíamos una palabra muy venezolana eso nos conviene a los venezolanos no y es la unión europea y los estados unidos de alguna manera respaldo eso y estados unidos quiere que se reinicie el diálogo en méxico pero fíjense lo dije en este programa en este programa lo dije cuando se retiró el chavismo de la negociación en méxico o del diálogo en méxico el chavismo lo que quería aprovechando el tema de las elecciones una nueva realidad el chavismo ahora dice y tiene razón políticamente hablando tiene razón un momentico yo no voy a negociar solamente con 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 la oposición g4 no 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 incluyan me guía fuerza vecinal incluyan me a la alianza que también ganaron alcaldías y gobernaciones eso no es entonces qué hace ahora y el señor gerardo blei que ya no tiene o sea si una persona está allí conversando porque tiene algún músculo político no el gerardo blei no tiene músculo político stalin gonzález no tiene músculo político tomás guanipa llegó de tercero no tienen músculo político la representatividad es importante porque qué es lo que quisiéramos los venezolanos que se plantearan unas elecciones presidenciales con condiciones entonces ahora fíjese hay otro grupo que anda por allí pidiendo el revocatorio a simple vista yo pudiera estar de acuerdo con él pero si yo pido un revocatorio estoy reconociendo a nicolás maduro como presidente que ya este proceso le da la beligerancia del presidente o sea maduro era el primer interesado en que este proceso se diera y ocurriera pero y lamentablemente es así pues nos duele decirlo pero el chavismo el chavismo políticamente hablando no estoy hablando de su gestión de su destrucción políticamente hablando le sigue dando lecciones a la falsa oposición y también a los radicales le sigue dando lecciones de cómo hacer política de cómo mantenerse en el poder es más el chavismo sacó menos votos que la oposición y ganó más gobernaciones y más alcaldía entonces el chavismo si sabe hacia dónde quiere ir usted lo puede acusar de malos gestores de malos resultados de lo que sea pero políticamente están más claros que los que dicen ser opositores entonces quería hacerles esa aclaratoria mis queridos amigos sobre mi postura voy a seguir analizando este tema yo no me puedo cerrar tengo amigos que aspiraron y uno no puede mostrarse intolerante pero echa en número echa en número me da la impresión que la división es superior a la abstinencia a la abstención perdón disculpe a la atención o sea en venezuela si el señor rosales quiere hacer algo por eso yo decía que se convierte en un ícono nacional yo no estoy diciendo porque el liderazgo se gana se convierte en un ícono nacional y ahora lo la tarea más difícil para rosales uno cumplirle al zulia tiene tres meses para hacerlo y desde este programa vamos a estar mirando en tres meses le preguntamos a la gente en menos un poquito bastante menos estamos mejor están mejor o están peor que con omar prieto o con aria carda en tres meses tiene para cumplirle al zulia y después si él aparentemente rosales ahora está pensando en la figura presidencial cómo va a ser para armar este rompecabezas porque lo que yo le pido a maría corina antonio ledema es muy fácil antonio estar desde el exterior y yo le voy a pedir algo antonio ledema que lo respeto mucho yo no me trago el cuento de cómo salió de venezuela antonio ledema perdónenme no igual que no me trago mucho a este chavismo se acuerdan de el tipo que pedro carmón estanga él salió ayudado por la propia gente del gobierno no hay manera de abandonar venezuela por lo menos de las grandes figuras a grandes figuras si no hay algo de por medio entonces hay cosas que uno está obligado a revisar a profundizar y de verdad maría corina antonio ledema todos esos líderes molanqui que ahora también es radical digan digan díganle a la gente cómo hacer para salir de nicolás porque hasta ahora no tampoco han pegado una o sea no es oponerse por oponerse vamos a pensar un poquito hacer un análisis empático en filosofía del derecho eso se llama análisis empático o sea ponerse en los pies de los venezolanos qué hace el venezolano que está sin agua sin luz sin gasolina la cesta triste vale dólares la inseguridad qué hace cómo cómo sale él de su situación pensemos un poco en la gente dejemos de pensar en el protagonismo personal y pensemos en la gente no es no no hay que ir a votar pero y cómo salimos de estos destructores cómo sacamos la tiranía castro comunista de venezuela cómo cómo no es una declaración una mera declaración eso es muy sabroso no vamos a aportarle ideas a los líderes los que las quieran escuchar los que no la quieren escuchar por supuesto están en su derecho este es un proceso malo pero el proceso fue una realidad donde votaron un grupo de venezolanos equivocados o no y donde hoy hoy el suliano el sulia ha sido la zona más maltratada más golpeada por la crisis venezolana por el chavismo pero también no se nos olvide yo voy a aunque yo no soy suliano el sulia ha sido muy maltratado por el centralismo caraqueño muy maltratado la crisis del sulia no tiene parangón a nivel nacional entonces ese suliano hoy se los tengo que decir así ven rosales una posibilidad de mejorar lo logrará rosales no lo sé ahora si me preguntan a mí yo quisiera que lo lograra porque yo tengo familia en el sulia ahí está mi hijo ahí están mis hermanos en el sulia cómo no voy a querer y está mi suegra allí nació mi madre murió mi madre murió mi padre ahí están mis casas mi propiedad mi vida está en el sulia yo me tuve que venir del sulia hasta sin papeles la cédula de identidad y el pasaporte más nada no no pude hacer más nada porque tuve que salir por trocha entonces cómo no voy a querer yo que el sulia mejore y si rosales lo logra pues tendré que reconocérselo y si no lo logra tendré que denunciarlo ese es el papel que nos corresponde a nosotros como medios incomodar a quien tiene el poder sea rojo o sea azul sea rojo o sea azul no lo he dicho todo pero vamos a pasar ahora a titulares los titulares de la prensa nacional la poquita que existe en la versión pdf del nacional dice entre 2017 y 2021 el oficialismo ha perdido más de un millón 800 millones de votos sí pero cuántos ha perdido la oposición entonces fíjense un chavismo es increíble un chavismo que no ha hecho nada y sigue mandando a porque ese mensaje me faltó lo que sí yo estoy claro lo que sí yo estoy claro es que necesitamos una nueva oposición renovar la oposición con viejos o con nuevos pero hay que renovarla hasta cuando henry ramos a luz sigue haciendo daño leal país hasta cuando dio por ejemplo o sea hay que hay que renovar el liderazgo nacional capriles dijo unas palabras y lo ayer lo recorda pero tiene que aplicárselas el capriles hermano retírese deje la obsesión retírese y busque generación de relevo algo hay que hacer por lo menos construir nuevos pines nuevos pinos perdón la oposición conservó las alcaldías de chacao baruta y el atillo si la oposición conserva aunque tarde que hubo una alta tensión perdieron sucre papi papi y volvió a ganar sucre qué tristeza qué tristeza